Estás invitado a un viaje Diferente a cualquiera que hayas visto antes ¿En dónde se supone que estamos? El estudio que trajo Frozen Y Encanto Te lleva a un nuevo mundo ¿Pero qué cosa? ¡Sujétense! Estamos en una situación límite ¡Tenemos que salir de aquí! Si te quieres retirar, este es el momento de hacerlo ¿En serio? ¡No! ¡Obvio que no! ¡Sígueme! ¡Hoy haremos historia! De Disney, un mundo extraño